Como de costumbre ya este gran proyecto comunitario se está llevando a cabo este año, en esta oportunidad aquí en el local de la Expo Amambay, ¿verdad? Es, como dije, un proyecto que venimos haciendo hace mucho tiempo y siempre vamos innovando, ¿verdad? Habíamos empezado hace varios años brindando solamente vacunación, asistencia médica en las plazas, después con la ayuda de la comunidad, del sector público, del sector privado, logramos ampliar los servicios que puede ofrecer este gran proyecto, que es pionero de la JCI Pedro Juan Caballero, pero en alianza con varios sectores, como dije, ¿verdad? Proyecto Salud es Vida, coméntenos. Proyecto Salud es Vida, el mismo tiene como objetivo llevar a los sectores más vulnerables el acceso a servicios básicos, como asistencia médica, odontológica, servicios de registro civil, identificaciones, también charlas preventivas. Hoy tenemos con aporte de la Universidad del Norte una charla preventiva de abuso sexual en niños. Sabemos que es un tema bastante delicado, pero también muy necesario. Y además que hoy la población que va a acceder a este proyecto son los asentamientos cercanos del local donde estamos. También vemos la presencia de la policía, temas de cedulación, en fin, varias instituciones también que están cooperando. Sí, como dije, este proyecto es posible gracias a la alianza que tenemos tanto del sector público como del sector privado. Tenemos especialmente la alianza de varias universidades, tenemos también el servicio de registro civil, identificaciones, sabemos que varias personas no tienen documentaciones por el hecho de que tienen que trasladarse hasta la ciudad, ¿verdad? Entonces, con este proyecto se pretende llegar al sector más vulnerable y brindar esos servicios básicos, ¿verdad? Lo importante es que la gente se acerque aquí para poder hacer estos trámites y también ver la parte de salud, todo esto que se está ofreciendo gratuitamente, ¿no? Sí, tengo entendido que se dio bastante difusión a este proyecto, de seguro que en algunos minutos ya vendrán las personas para poder acceder y poder cumplir con el objetivo de este proyecto, ¿verdad?